a Benito Rivers de la serie Vecinos. Bueno, pues como era de esperarse, su familia sigue recordándolo y todo y se dieron cita en el nicho donde falleció para llevarle ofrendas, para llevarle los presentitos que se le ponen a los fallecidos en estas fechas, todo lo que les gustaba comer y demás. Obviamente, la familia de Octavio Caña pues bueno, lo recuerda y todo en el marco de que ya se aprobó la ley Ocaña. Recordemos muy bien que esta ley que acaba de promover la familia Ocaña se prohíbe la difusión de fotografías y videos de personas que fallecieron de forma trágica. Y miren, le hicieron rosario y demás en la casa de la familia. Ahí estaban las personas que lo recuerdan, que lo quieren y todo. Misa, rosario y todo por parte de la familia que fue... Miren, ahí está un poquito de la misa. Podemos ir en paz. Podemos ir a hacerse a Dios. Queremos saludar a la familia de Octavio Caña. Estuvo muy emotiva la misa de Octavio Caña y como obviamente es un día que pues la familia está deshecha todavía por lo de la práctica de Octavio Caña, Maguicha se dio la tarea de buscar a la familia. Y Berta Ocaña, vean lo que dice. Te voy a mandar unas fotitos de que ya fui. Un videito de la misa. Ahorita te lo comparto, mi Maguicha. Yo le hice aquí una misa y fui a su nicho, donde falleció. Y le adornamos bonito, le llenamos de cempasuchi. Y pues sí, claro que es un día, la verdad muy difícil, todavía como que no cae el 20, de que ya son dos años, pero pues lo seguimos recordando con muchísimo amor. Y créeme que está más presente que nunca. Obviamente Maguicha tenía que tener la información fidedigna de parte de la familia que era lo que estaban haciendo en honor a Octavio Caña. Y esto es lo que le contesta a Berta Ocaña. La verdad que es muy lamentable esta situación. Y fíjate, dos años, cómo pasa el tiempo tan rápido. Y un caso que pues está muy turbio todavía, no se sabe qué sucede, pero lo peor es la pérdida de Octavio. Dos años y la verdad es que el dolor nunca pasa, ¿eh? Van a pasar años y años y esa familia va a seguir sufriendo, sobre todo como sucedieron los hechos. Bueno, pues esperemos que se resuelva ya lo del caso de Octavio Caña porque todavía no sabe ni qué, ni para atrás ni para adelante. Esto fue El Chisme Chisme. Gracias Miguel Díaz por el Chisme Chisme del día de hoy. Adelante, Ingrid. ¡Gracias! ¡Gracias!